qué tal y bienvenidos a nuestro canal últimas noticias venezuela juan guaidó está en picada y hoy quiero hablarte porque los medios de comunicación en venezuela porque muchos países ya se han distanciado de juan guaidó porque lo están atacando porque se ha venido tan tan abajo en las encuestas qué es lo que está pasando con guaidó y adicionalmente de ello quiero hacerte la pregunta para también resolver esa hipótesis en este siguiente vídeo sobre cómo guaidó engañó a tantos y robó a muchos cómo lo hizo en seis meses de qué manera pudo hacerlo comenzamos diciendo que juan guaidó fue condenado por la prensa prácticamente al ostracismo se dejó de llamarse presidente encargado presidente interino la nueva revelación para venezuela a simplemente joven parlamentario a simplemente presidente de la asamblea nacional su legado de guaidó va a ser recordado por todos los venezolanos por una parte de los venezolanos que creen o que creyeron que era la esperanza para sacar y desalojar a maduro del poder y por la otra por el pillaje y la corrupción en menos de seis meses es verdad los chavistas llevan 20 años en el poder y antes de los chavistas estuvieron los jadecos y los copellanos que era algo como la plutocracia venezolana luego vino chávez y no cesó la corrupción se multiplicó se diversificó y le siguió maduro que la progresión fue a nivel arismético de la corrupción pero el hombre que representaba un cambio el hombre que fue seleccionado por los estados unidos el hombre que fue escogido por los grandes medios de comunicación el hombre que fue entrenado durante años para llegar a este punto terminó siendo uno más del montón terminó siendo un corrupto más en venezuela uno de los países más corrompidos en el hemisferio en el mundo en más de 200 países venezuela está en el top 10 en falta de transparencia y de corrupción según distintas fuentes y distintos organismos como transparencia internacional eso es en parte lo que se le está discutiendo a Juan Guaidó en el tema de la corrupción cómo pudo crear un entramado tan enorme tan eficiente para robar en menos de seis meses según cifras del gobierno entre 800 a mil millones de dólares según otras cifras otras cifras más de 4 mil 5 mil millones de dólares repartidos en su entorno en sus grupos de voluntad popular y sobre todas las cosas entre sus familiares antes de proclamarse o antes de autoproclamarse Guaidó creó una estructura financiera global que arrasó con activos en Venezuela en el Caribe en Sudamérica y en Europa puso en marcha una megaestructura para facturar y blanquear activos del estado venezolano lo de Cúcuta efectivamente por allí arrancó todo o por allí comenzaron los ataques hacia Guaidó porque ya no le era efectivo ya no le servía a los planes a quienes lo diseñaron a quienes los entrenaron y a quienes lo colocaron en ese lugar Guaidó ya era prescindible y comenzó la inteligencia colombiana a filtrar informaciones de interés en el cual luego se hizo un boom lo de la corrupción que ya era un secreto a voces en Venezuela lo de Cúcuta fue simplemente la punta del iceberg lo de Cúcuta fue una corrupción de unos 100 mil dólares nada comparable con los más de 800 a un millón a mil millones de dólares que se cree que Guaidó ha alcanzado a través de fondos cuentas empresas transacciones bancarias bonos de PDVSA plantas refinerías un entramado que al principio de todo esto en enero los venezolanos a los venezolanos se les dijo a través de los Estados Unidos que se congelarían los fondos y los activos del Estado venezolano perteneciente a toda la nación para evitar que Maduro se los cogiera o despilfarrara pero era apenas parte del guión que nos estaban nombrando era un guión no hay duda ya de ello ya los venezolanos opositores y chavistas están muy claros que Guaidó era parte de ese guión solamente los bancos internacionales en Europa en Estados Unidos y en otras partes tienen represados más de 5.700 millones de dólares hay retenido asimismo o hay congelado más de 7.000 millones de dólares en CITGO la empresa petrolera venezolana Inglaterra tiene 1.2 toneladas de oro retenidas hay bonos que están por vencerse todo eso el equipo de Guaidó sus expertos financieros en paraísos fiscales en tramas legales expertos expertos petroleros expertos bancarios expertos financieros ingeniero e ingeniería financiera todo eso fue cuadriculado al dedillo una de las mayores o uno de los mayores aciertos dentro de comillas de este equipo de este entorno financiero global de este entramado de la corrupción de esta red de corrupción de Guaidó fueron los bonos de PDVSA allí se calcula que fueron unos 70 millones de dólares en menos de días que quedó como comisiones del equipo de Guaidó que se apresuró a pagar unos bonos que no debieron pagarse nunca estrategias para quedarse con o para adquirir parte de las refinerías o de la refinería en Dominicana llamada Refidomza donde Venezuela tenía el 49% y que Guaidó le pasó rastrillo a esa refinería la refinería de Jamaica también Guaidó allí colocó su radar pero los jamaiquinos se anticiparon y no lo reconocieron y evitaron que el 49% de esa refinería llamada Petro Jam cayera en manos del entorno de los buitres de los fondos buitres que Guaidó había creado para colectar todos los activos todos los dividendos todos los intereses todos los pagos todas las transacciones congeladas que tenía Venezuela en deudas en activos en transferencias en bancos todo 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 pasaba a manos de sus fondos de inversiones y de particulares creación de empresas de maletín en Londres paraísos fiscales para apropiarse de esos fondos creaciones de ONG ficticias para recibir el dinero y luego transferirlos a cuentas personales creación de entramado financiero global para pescar para monitorear para identificar dónde en qué sitio en qué país en qué empresa en qué transnacional andaba algún fondo de Venezuela suelto que luego pasaría a manos de su gente un ejemplo más claro es Fidendes una compañía que creó un primo de Guaidó en Londres llamado Juan Salcedo Márquez y contrató como directores a dos veteranos ejecutivos que trabajaban para Víctor Valgas y el hijo de David Viginbur la élite financiera venezolana al servicio a los pies de Guaidó de Lopordo López y de su grupo creación de estrategias legales e ingeniería financiera para dar con los activos recepción de intereses de dividendos de fondos congelados para apoderarse de los recursos donde hubiera fondos congelados allí estaba la mano larga macabra y escondida del equipo de Guaidó ahora el gobierno venezolano ha dicho que en la totalidad entre todo este entramado judicial legal financiero político diplomático que involucra a bancos a estados a más de 50 países en total a Venezuela metiendo CITGO metiendo los bonos de PDVSA metiendo los fondos congelados de muchos bancos metiendo el oro también congelado Venezuela está hablando de una cifra cercana a los 30 mil millones de dólares en menos de 6 meses aquí hay una discusión en Venezuela quién es más ladrón los chavistas o la gente de Guaidó triste esta discusión pero es la realidad que se vive en Venezuela Guaidó llegó para cambiar para sacar a Maduro para hacer una transición para hacer algo diferente distinto nuevo ejemplarizante vertical incorruptible para sacar a Venezuela del foso y Guaidó ha hundido aún más a Venezuela la ha hundido y esto ahora sin meter la reestructuración de la deuda de Venezuela se habla que Venezuela tiene una deuda de unos 150 mil millones de dólares hasta ya han llegado las manos de Guaidó para hablar con los tenedores de bonos para decirle mira tengo esta propuesta vamos a reestructurar esta deuda vamos a beneficiar a estas personas hay una red de corrupción global indudablemente corporativa ligada al partido de voluntad popular voluntad popular se ha apropiado de esos fondos conjuntamente con Guaidó prácticamente ellos solos y por eso entre otras cosas hay esa lucha intestina en Venezuela del lado de los opositores a Guaidó no le han repartido a ellos no lo han invitado al festín voluntad popular se quedó con toda la torta y por eso hay reacciones por eso entre otras cosas se le está pasando factura a Guaidó y a su grupo hay una lucha de grupos de facciones de desmembramiento acelerado de la oposición venezolana y lo dijo los Estados Unidos la oposición venezolana prácticamente no sirve hay muchas rencillas mucho odio y mucha corrupción es por ello que no fue algo programado de la noche a la mañana se venía planificando se venía estructurando y Estados Unidos dio el pistoletazo dio la orden cuando filtró el audio que todo el mundo ya conoce a través del Washington Post de Mike Pompeo donde hablaba y decía unas cuantas verdades a la oposición venezolana a partir de ese momento hace dos semanas la vida de Guaidó la vida de la oposición del partido de voluntad popular ha sido de destrucción de autodestrucción progresiva y la guinda los medios de comunicación los portales digitales los periodistas le han dado con todo a Guaidó no solamente en el plano de la corrupción a Guaidó también se le acusa de ser un débil frente a Maduro de no auspiciar la invasión como fórmula para derrocar a Maduro de no gestionar la aplicación del artículo 187 de la constitución de no agilizar acelerar los procesos de artiar de quedarse en el tintero con las huelgas con los paros escalonados con las huelgas generales con las marchas sin retorno con las mentiras continuas con el ocultamiento en las negociaciones con Maduro con el fracaso del 30 de abril con la negación a estructurar a organizar un gobierno de transición porque Guaidó no estaba para eso amigos míos el plan de Guaidó ahora se sabe ahora se conoce era el pillaje el ultraje el robo el latrocinio favorecer en pocos meses a su grupo a su entorno familiar y crear una red de corrupción global con características dantescas para Venezuela a Guaidó no le importó la ayuda humanitaria el hambre la desidia en los servicios públicos la migración de venezolanos la desorientación económica no eran las prioridades para Guaidó si es verdad lo utilizó como argumentos como estilete en sus distintos discursos como plan de marketing para favorecer su figura y la de su entorno pero no era su prioridad la prioridad de Guaidó repetimos era el robo engañó a una buena parte de la población de Venezuela que está en este país o que está fuera o engañó a una gran parte de gobiernos más de 50 países se tiraron a esa piscina vacía engañó a una buena parte de los extranjeros que pensaron que con Guaidó iba a ser diferente Guaidó no puede ser diferente Guaidó es venezolano Guaidó fue entrenado Guaidó era parte de un plan que no se dio primariamente con Leopoldo López y que él y las circunstancias políticas y el tiempo lo pusieron en ese perfil en ese instante y asumió primero cargado de dudas y luego cuando vio la inviabilidad del proyecto comenzó a engañar a la gente engañó a los Estados Unidos engañó a sus seguidores y se dedicó al pillaje se dedicó al entramado se dedicó a crear las empresas que les permitiera la obtención de dinero fácil papayita como lo decían en sus distintas conversaciones por la red de WhatsApp eso fue Guaidó ahora le están cayendo encima ya no lo quieren ya Estados Unidos tiene su reemplazo y poco a poco va a ir dando pasos en una nueva reestructuración de la planificación para tumbar a Maduro ya hay un reseteo de todas estas políticas ya Estados Unidos ya no cree en la oposición eso está claro pero necesita actores necesita seguir trabajando para una vez tumbado Maduro si es que lo logra colocar allí gente de confianza que no se vuelva como Pedro Carmona que en menos de 47 horas lo echó todo por la borda necesita tranquilidad necesita disciplina necesita orden y están identificando los candidatos hay más de 40 lo dijo el mismo Pompeo cuál de ellos va a quedar por Guaidó será exiliar se va a exiliar Guaidó va a ser colocado tras las rejas por Maduro qué va a pasar en los próximos días y en las próximas semanas porque Guaidó ya es claro que no va a levantar no va a levantar ya la lápida está colocada el ataúd está allí y los clavos ya se lo terminaron de colocar recientemente los poderosos portales digitales y medios de comunicación en Venezuela acá y en el extranjero vamos a ver qué sucede yo quiero que ustedes me dejen sus impresiones si usted considera que Guaidó realmente es o no es corrupto si usted considera que Guaidó es uno más del montón si usted considera que va a perdonar a Guaidó porque es el hombre que todavía confía para sacar a Maduro del poder déjeme todas sus impresiones sea usted chavista sea usted independiente o sea usted opositor critique a Guaidó si lo tiene que criticar critique al gobierno si es chavista si lo tiene que criticar no se enfunde no hágalo crítica mientras más critiquemos más nos haremos libre más exigiremos más le diremos a quienes gobiernan o a quienes pretenden suplantar al gobierno que nosotros estamos realmente cabreados como dicen los españoles de tanta mentira de tanta inquina de tanta desorden de tanta desplanificación de tanta corrupción recuerden recuerden amigos míos aquí en Venezuela hay una lucha y una polarización importante que se ha trasvasado hasta los medios de comunicación y yo te pido ten cuidado con los medios de comunicación tanto el chavismo como los opositores están manipulando desde hace años y están creando sus matrices y su centro de propaganda para tratar de que tú que estás allí escuchándonos te vuelvas súbdito y te vuelvas seguidor de ellos sin críticas quieren condicionales allí no yo te digo no vuélvete en un incondicional que no le estés parando a ellos y que te nutras de información verdadera que te nutras de información que no sea sesgada que no sea que sea transparente déjame tus impresiones para seguir analizando este complejo tema de Venezuela muchas gracias y hasta la próxima yo y y no